Mis dibujos con el Maus. Daniel Restrepo González. El arca de Noé. La flor. El cometa Halley. Café de Colombia. El pez. La mariposa. El demonio. El diablo. Satanás. El putas de la tentación. La estrella. El firmamento. El alacarán. La lagartija. El sapo. El sapo. El sapos. El sapo. El sapo. El sapo 4. El sapo 2. Sapo 6 Sapo 7 Sapo 8 Sapo 9 Sapo 10 Este es el dragón, hay que observarlo bien porque es una criatura muy frecuente y de múltiples cualidades en las diferentes mitologías según las distintas culturas y los pueblos El dragón El Cristo Primera versión El Cristo segunda versión El Cristo tercera versión Y el Cristo en cuarta versión El Cristo resucitado El Cristo resucitado Una mariposa Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Once Once Doce Trece Catorce Y quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Diecinueve Diecinueve Y veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco Pero son veintiséis Y el diablo El demonio Satanás Veintis Veinticuatro Veinticuatro Daveth